El hijo de Alejandro Retana Con nueve años como gladiador profesional El hijo de este trigo es Alejandro Retana Con nueve años como profesional Señoras y señores, aquí seremos parte de la historia Este es el rostro de Alejandro Retana El hijo del espectrito Buenas noches, señor Inés Es para mí un placer haber perdido Con los dos son originales Y aquí en su mesa Ven, venganos, hagan un pesado Porque si no saben, eres mi clima de sangre Hiciste parte fundamental para que el video del espectrito Llegara a la más hermosa arena de todo el mundo Gracias a todos De verdad, que yo no se lo han pensado Gracias, muchas gracias Gracias por ver el video del espectrito Es muy alto Con o sin máscara Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias por ver el video.